Doy las gracias en nombre de todo el curso a esta mención que nos han hecho. Sí, el proyecto comenzó con la profe como promotora, que en una clase nos contó sobre este proyecto y fuimos viendo que la gente tenía realmente la necesidad de generar este desarrollo territorial para la gente de nuestro pueblo. Básicamente sería la ayuda de un ingreso económico a la gente de nuestro pueblo, mediante el peinado de las cabras criollas. La gente de nuestro lugar desconocía de esto, entonces mediante esta enseñanza, que es en lo que se basa nuestro proyecto, mediante la enseñanza de las diferentes técnicas de peinado y demás, y ayudando a realizar los diferentes instrumentos, pudimos mejorar la calidad de vida y podemos, porque el proyecto sigue en pie, mejorar la calidad de vida de la gente y no solo eso, sino que además mejorar el bienestar animal, que como técnicos agropecuarios lo tenemos muy en cuenta, el bienestar animal buscando la eficiencia y la eficacia a la hora de la producción del animal. Estamos mejorando las diferentes razas, los animales y demás, mediante esto. Mediante esto podemos comprar diferentes razas animales, lo cual le van a ayudar a tener una mejor producción, con diferentes biotipos de animales, carniceros, lecheros, etc. Pero este proyecto recién está comenzando y esto es a un futuro largo. De Punta de Agua se ha visto muy enganchada con el proyecto, ya que la gente siempre que nos ve en la calle nos pregunta cómo sigue el proyecto, es más, nos dan idea para nuevos proyectos. Así que uno ve que la gente está muy interesada y que en definitiva nosotros el día de mañana nos quedan cuatro meses y nos vamos a estudiar y nos vamos de Punta de Agua, pero esto es como una manera de hacer política con ellos, una manera de ayudarlos a ellos, que es la verdadera política.